cómo ver los amigos de una persona en facebook si están ocultos hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno antes de empezar quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de youtube y si aún no es actualizado o descargado pues la aplicación lo puedes hacer en las tiendas virtuales como por ejemplo la app store o play store entonces una vez dicho esto pues vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos pues como tal a nuestra aplicación de facebook ahora pues nos vamos a dirigir en la parte de menú es decir pues como ves a continuación una vez aquí nos vamos a dirigir a nuestro perfil general muy bien ahora pues lo que tenemos que hacer es dirigirnos pues como tal al perfil pues de esa persona que no podemos ver los amigos listo porque porque básicamente esa cuenta va a estar en privado y si tú no la tienes agregada pues no vas a poder observar su lista de amigos ni sus publicaciones en algunos casos etcétera así entonces qué es lo que tenemos que hacer básicamente pues tú sabes que si esas personas tienen configurado su cuenta como pues privada ellas van a tener la capacidad pues de seleccionar quién puede ver y quién no puede ver sus publicaciones en este caso pues van a poder ver todos sus amigos entonces eso quiere decir por ejemplo si entramos a su foto de perfil nos va a aparecer la lista de me gusta y aquí pues si vamos a hacer un clic en la lista de me gusta van a aparecer todas las personas que han dado pues como tal like a esa publicación entonces eso quiere decir que básicamente esas personas son parte de sus amigos entonces podemos asumir pues que esos esas personas están dentro de la lista pues de sus amigos si porque déjame aclararte que no existe como tal una aplicación la cual te ayude a descifrar pues en la lista de los amigos de esa persona entonces este sería un pequeño truquito se podría decir y pues si tú ya lo sabías pues déjamelo saber en la cajita de los comentarios y si ya lo sabías pues regálanos un enorme me gusta y pues eso ha sido todo amigos espero que te haya servido de algo este vídeo tutorial sin nada más que decir hasta la próxima